10 con 41, ayer se dio inicio al periodo de propaganda electoral para los comicios del 11 de abril, una elección que el mismo servicio electoral ha calificado como desafiante, ya que en una misma jornada se van a escoger alcaldes, concejales, gobernadores regionales y los integrantes para la convención constitucional. Queremos conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gusto saludarte. Igualmente, Patricio, la primera pregunta, de cajón. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante este periodo de propaganda? Bueno, a partir de ayer, el día 60 anterior a la elección, los candidatos y candidatas pueden hacer propaganda directamente en las calles, a través de brigadistas, ellos mismos, ayer pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo repartían panfletos, entregaban información sobre sus propuestas. Ese es un tema que pueden hacer y que nosotros pedimos que hagan, ojalá, evitando aglomeraciones, cumpliendo con las medidas de aforo, si corresponde, manteniendo la distancia física, ¿vale?, es decir, dando el ejemplo de lo que debemos hacer en este tiempo de pandemia. Pero además pueden utilizar los medios de prensa escritos y propaganda a través de las radioemisoras. Eso es lo que pueden hacer los candidatos y candidatas a partir de ayer. Desde el día 12 de marzo y hasta el 8 de abril, tres días antes de la elección, ya van a poder realizar propaganda en la vía pública a través de letreros, de palomas, como estamos acostumbrados, pero en espacios, plazas, parques, espacios públicos, que el servicio electoral ya determinó, y para evitar, ¿no es cierto?, que utilicen cualquier lugar en la ciudad. Eso ya está determinado. Y también pueden usar espacios privados, arrendando, consiguiéndolos, acreditando al servicio electoral, digamos, de qué forma están utilizando ese espacio. En ambos casos también está regulado el tamaño de la propaganda, dos metros en los espacios públicos, hasta seis metros en los espacios privados. Y también hemos regulado, esto está en la página del CERVEL, está georreferenciado por comuna, cada lugar, cada una de las comunas de Chile, donde se puede realizar propaganda. Y a partir del día 30, como sabemos, por aplicarse las normas de los diputados, al caso de los convencionales, va a operar la franja gratuita de televisión, hasta tres días antes de la elección del 11 de abril, hasta el 8 de abril, una franja que tiene que determinar en los próximos días el Consejo Nacional de Televisión. Eso, fundamentalmente, es lo que se puede hacer, digamos, en términos de propaganda, de publicidad en la elección. Patricio, evidentemente que esta va a ser una elección muy importante por la cantidad de decisiones que va a tomar el país, tanto a nivel de los municipios, como también una nueva constitución, entre otros temas. Pero estamos en medio de una pandemia, si bien la vacunación va avanzando de manera exitosa en nuestro país, claramente a abril no vamos a tener a la población objetivo o vacunada, que el Minsal mismo proyecta sea a fines de junio, el 80% de la población. ¿Cómo van a convivir entonces estos procesos de campaña, de propaganda y las medidas sanitarias? Porque además, con el plan Paso a Paso, no todas las comunas están en la misma fase. Bueno, exactamente, y pedimos nosotros a los candidatos, candidatas, a sus grupos de trabajo, hay que recordar que deben inscribir a los brigadistas y entregar un listado al servicio electoral. Antiguamente, en las campañas se producían batallas campales, a veces, entre los brigadistas de distintos candidatos. Eso se reguló en la reforma del año 2016, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí se estableció que hay que entregar una nómina, y el candidato se hace responsable de lo que hagan sus brigadistas, incluso desde el punto de vista económico, si generan daños, etc. ¿Y cómo va a convivir? Precisamente, se pide responsabilidad a los candidatos, es distinta la situación en cada una de las comunas, va a haber que respetar entonces los aforos, si se producen algunas reuniones o conversaciones al interior de las casas, e insisto, las medidas básicas, usando mascarillas, usando alcohol gel, lavándose las manos con cierta habitualidad, manteniendo la distancia física, y dando el ejemplo, en definitiva, y cuidándonos, cuidándonos, porque el escenario del 11 de abril también lo estamos construyendo a partir de ahora, desde hoy día, y de cómo nos comportemos en las campañas, por parte de los electores, por parte de los candidatos. Ayer también hubo una situación bien importante, Eduardo, que se determina 60 días antes del padrón definitivo, cuántas personas van a poder votar ese día. En este caso, por ser una elección tan especial, con tantas características distintas, hasta el día de ayer podían votar 14.900.188 personas. Pero eso puede ir variando, porque hasta 45 días antes de la elección, las personas que se sientan auto-identificadas como parte de un pueblo originario, pueden, en los municipios, ante distintos ministros de fe, incluso ante el propio servicio electoral y online, emitir una declaración jurada auto-asignándose o auto-identificándose con un pueblo originario. En el censo del año 2017, más de un millón y medio de personas se auto-identificaron como miembros de los 10 pueblos originarios que están reconocidos en la ley indígena. Pero nosotros hemos hecho un trabajo previo, un trabajo con la CONADIS, y quiero agradecer la disposición de la CONADIS, un registro civil, también quiero agradecer la disposición del registro civil, y ya tenemos identificado como pertenecientes a los 10 pueblos indígenas a un millón doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro personas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tener como trabajo adicional, en el padrón de cada una de las mesas, vamos a tener que indicar cuando se trate de una persona perteneciente a un pueblo originario, y vamos a tener que preocuparnos que llegue hasta esa mesa una cédula electoral donde estén los candidatos de ese pueblo originario. O sea, es un trabajo adicional que tenemos que hacer, porque lo hacemos con mucho gusto, porque por primera vez se está permitiendo la participación, y se garantizan escaños en una convención, en un órgano colegiado para los pueblos originarios. De tal manera que yo también llamo a las personas que se sientan parte de alguno de nuestros pueblos originarios que puedan en la página del servicio electoral, en los respectivos municipios, o en la CONADIS, auto-identificarse con una declaración jurada de acuerdo a la ley indígena como parte de ellos. Porque en ese caso, la ley estableció que van a poder votar por alguno de los candidatos o candidatas que representen a los pueblos originarios o por algún convencional constituyente general, digamoslo así. Súper importante también ese tema inclusivo. Patricio, esta elección, sin duda la de abril, va a ser, desde el punto de vista técnico, imagino, un gran desafío para ustedes. Son cuatro elecciones, algunas de ellas nacionales, digamos, como la Convención Constitucional, pero también otras que son locales, ¿no?, por las propias gobernaciones o alcaldías, incluso los consejos municipales. ¿Crees tú que esta elección puede ser una elección histórica en términos de participación? ¿Cómo ves o cómo se proyecta? ¿En qué porcentaje se espera o podría llegar a participar la gente en abril? Yo sé que es una apuesta, pero de todas maneras tú tienes la experiencia de muchos procesos eleccionarios y es difícil encontrar quizás uno que haya generado tanta motivación. Sí, exactamente. Además, es un momento histórico. Es un momento histórico como muchos de los que estamos viviendo en este tiempo. Uno escucha que se repite la palabra histórico y a veces parece una exageración, pero no es así. Porque, como lo decían ya hace muchos años los obispos chilenos, nosotros no estamos en una época de cambio, sino que en un cambio de época, en un cambio de era. El Chile es distinto. Estamos por empezar a construir un nuevo Chile. Y no es un eslogan, porque precisamente lo que tenemos que hacer es definir, o sea, abrir a estas 155 personas. Además, un tema paritario, algo que es un ejemplo en el mundo, donde va a poder incluso estar la participación de personas con discapacidad. Hay que recordar que los partidos estaban obligados a un 5% de sus candidatos, personas en situación de discapacidad. Van a estar nuestros pueblos originarios. Es decir, tenemos la posibilidad de participar ya en eso en una elección que es de carácter nacional. Pero además de eso se da en una elección de carácter regional, porque por primera vez en un gesto concreto de regionalización, de descentralización, se va a elegir a una autoridad regional. Hasta ahora son representantes del Presidente de la República. A partir del 11 de abril van a ser elegidos por la ciudadanía y van a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de representar entonces a la mayoría de sus regiones. Y también está la elección municipal en 346 comunas, porque aquí también se vota en la Antártica, a pesar de que no hay un municipio. Son 346 elecciones distintas. La gente dice elección municipal, claro. Pero son 345 elecciones distintas de alcaldes y de concejales. Yo creo que fue muy importante el haber superado el 50% y el haber tenido una votación la más alta de Chile en términos absolutos durante el plebiscito de octubre. Me da la impresión que en esta oportunidad podemos superar. Yo no me aché de dar una cifra, pero me da la impresión de que va a haber una alta participación, porque además vamos a tomar los resguardos, estamos revisando el protocolo exitoso del plebiscito, un protocolo que ha servido de base, incluso en otros países para distintas elecciones, que trabajamos con mucha responsabilidad. Pero me da la impresión, y podría apostar, que va a haber una participación incluso mayor a la que tuvimos y vamos a superar la del 25 de octubre pasado. Perfecto, Patricio Santamaría. Gracias por este contacto con CNN Chile y, por supuesto, mandarte un saludo y toda la suerte con este proceso que va a ser histórico, complejo, pero que si hay alguna de las cosas donde los chilenos nos ponemos de acuerdo es que el sistema electoral en nuestro país funciona casi a la perfección. Así que te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Que estés muy bien, Eduardo. Muy buenos días.